Bienvenidos a Así es el Mundo. En esta ocasión nos desplazamos hasta la bella Italia para conocer en profundidad a la desconocida para muchos ciudad de Módena. Aquí encontrarás la que más completa detallada con los puntos y lugares de interés que ofrece una de las ciudades más bonitas del país transalpino. La ciudad de Módena es conocida en el mundo entero por su famoso aceto balsámico y por su no menos célebre vino lambrusco, por ser el lugar de nacimiento del arrollador cantante lírico Luciano Bavarotti y por ser la cuna de la empresa automovilística más famosa del mundo. Lo que menos conocen es que esta ciudad acoge un coquete y encantador casco histórico con multitud de monumentos que está incluido en la lista del patrimonio de la humanidad por la UNESCO. ¿No conoces la ciudad de Módena? Pues acompáñame en esta guía para descubrir al secreto de Italia. Módena es una hermosa parte de Italia y su campo circundante es diverso y cautivador. El río Sechia corre cerca de la urbe y se adentra en el parque fluvial Fiume Sechia, una reserva natural que brinda una oportunidad fantástica para relajarse paseando en bicicleta o bien haciendo una caminata. La reserva cuenta con bosques, lagos, pantanos y una gran cantidad de vegetación, así como fauna local. El nombre de Enzo Ferrari es famoso en Módena y con razón, ya que esta leyenda y genio es el responsable de la creación del imperio del automóvil Ferrari. Es comprensible pues que exista un hermoso parque con el nombre de este hombre. Ubicado al oeste de la ciudad, este parque cubre una vasta área siendo un lugar inmejorable para relajarse y disfrutar de un paseo bajo el sol a través de sus numerosos senderos. Uno de los imprescindibles de Módena es sin duda el Palacio de los Museos, considerado uno de los más emblemáticos de toda la urbe. Su construcción data del siglo XVIII y originalmente se trataba de una residencia para personas con recursos bajos. Con el paso del tiempo empezó a tener otros propósitos y se convirtió en una casa de estudio de artes para jóvenes. En la actualidad, el edificio contiene en su interior varios museos, entre ellos el arqueológico, la galería estense, el archivo municipal, la biblioteca estense universitaria, el museo cívico o el museo lapidario, entre otros. En el museo lapidario se puede observar una colección de esculturas de época romana descubiertas durante las tareas de restauración del siglo XIX. De entre todas las piezas destaca una valiosa serie de metopas, el león columnas de la puerta de los príncipes y mucho más. La biblioteca estense recoge la colección de libros de estensi cuyos primeros vestigios se remontan al siglo XIV. En los siglos siguientes esta biblioteca continúa enriqueciéndose con obras de carácter local e internacional, con fondos derivados de la supresión de órdenes religiosas y legados y adquisiciones. La galería estense es una de las más importantes y antiguas de Italia donde se puede disfrutar de una importante colección de arte de la familia de los Este, que fueron también duques de Ferrara. Su interior se divide en cuatro espacios con 16 salas expositivas donde se muestran cuadros pintados entre los siglos XIV y XVIII, esculturas en mármol y terracota y muchas otras obras, objetos, monedas y mobiliario antiguo. Destacan obras de Bernini, Correggio, Velázquez, Tintoretto o el Greco, entre otros. El Museo Cívico posee además de obras artísticas colecciones etnológicas que desde 1962 se han dividido en dos sectores distintos que dan vida al Museo Arqueológico Etnológico y al Museo de Arte Medieval y Moderno. Todo el complejo que forma el Museo Cívico debe la grandeza de su exposición en gran parte a la contribución ciudadana de los coleccionistas aristocráticos como telas decoradas y papeles que fueron dorados por el conde Luigi Alberto Gandini, armas cedidas por el marqués Paolo Coccappani o instrumentos musicales del conde Luigi Francesco Baldriggi. Uno de los templos religiosos más antiguos de Módena es la Iglesia de Santa María de la Pomposa, datada del año 1153. En su fachada se pueden ver restos de la puerta medieval arqueada ya que el templo se ubicaba al borde de las antiguas murallas. De una sola nave y dos capillas laterales, en su interior se pueden observar numerosas obras de arte. Paseando por la Vía Emilia se llega hasta el Templo de San Giovanni Battista. Este edificio de terracota tiene forma redonda y termina con una bella torre en la parte posterior. El interior contiene una cúpula en forma de elipse y tres altares. Destaca el órgano de Antonio Taraeri, la pintura de la decapitación de San Juan Bautista de Francesco Bellani, la lamentación sobre el Cristo Muerto de Guido Mazzoni y otras obras de arte. Ubicada en la misma calle que la anterior, la Iglesia de Nuestra Señora del Voto presenta una fachada principal bellísima. Se construyó en el año 1634 por los votos que el duque Francisco I y el propio pueblo de Módena hicieron a la señora de Guiara tras detener una espantosa epidemia de peste que diezmó a la población en 1630. La ciudad de Módena siempre ha tenido una gran tradición por el curtido artesanal de pieles. Esta ciudad, rica en agua, estaba atravesada por una red de canales que la conectaban hasta la propia Venecia durante la época del Renacimiento. La tienda de la baqueta grasa es exponente de dicha tradición y hoy día se sigue enseñando a los jóvenes de la zona dicho arte. La iglesia de San Barnaba, construida en 1660 sobre una iglesia medieval preexistente, alberga importantes pinturas y muebles barrocos. La bóveda del templo fue pintada al fresco por Jacopo Antonio Manini. Estas pinturas representan episodios de la vida de San Francisco de Paola, fundador de la orden Padre Minimi. La fantástica iglesia de San Francisco está dedicada a los frailes franciscanos. La iglesia original se construyó en 1244, pero tardó más de 200 años en completarse. La fachada frontal tiene un diseño de ladrillo simple con varias ventanas arqueadas, una hermosa vidriera circular y una entrada que presenta un fresco de los propios frailes. El interior, bellamente decorado, presenta un techo con una gran cantidad de patrones intrincados, así como una serie de 13 detalladas estatuas de terracota. Uno de los imprescindibles de Módena es el Mercado Alvinelli, una construcción de hierro original de 1931. Dentro acoge una enorme cantidad de puestos de comida. Aquí podrás adquirir los productos más frescos de Módena, como pasta recién hecha, verdura, fruta, carnes de calidad y varias comidas típicas de Italia. A su vez podrás comprar productos artesanales de la ciudad, así como objetos típicos de la zona, en especial el famoso vinagre balsámico o el vino lambrusco. Al sur del casco histórico visitamos la imponente iglesia de San Pedro. Sede de una de las primeras comunidades monásticas modernas a partir del año 996, cuando todavía era un monasterio fuera de las murallas de la ciudad, este templo alberga obras preciosas del Renacimiento Módenés. El monasterio se remonta a finales del siglo IX como fundación episcopal que se independizó en 1148. Uno de los principales atractivos turísticos de Módena es la Fontana de Idue Fiumi. Creada por Giuseppe Grasciosi en 1938 para celebrar la entrada en servicio del nuevo acueducto de la ciudad, la obra maestra está compuesta por dos figuras, una femenina que simboliza el río Sequia y una masculina que representa el río Panaro. Las luces y colores nocturnos iluminan el mármol travertino dando un aspecto muy especial a esta bella fuente. De nuevo hacia el centro histórico encontramos la iglesia de San Vincenso. La actual es el producto de la unión en el siglo XVI de dos iglesias más antiguas, las iglesias de San Giacomo y la de San Vicente, de la que queda el ábside y el campanario. La fachada de 1629 posee elementos barrocos y destaca la imagen pintada de San Vicente Mártir rodeado de molduras bajo el dosel. El centro de Módena es perfecto para pasear y disfrutar del buen ambiente italiano. El punto de referencia y vértebra principal es la Vía Emilia, un largo paseo que va desde el largo de la Puerta de San Agostino hasta el largo de la Puerta de Bolonia. Las tiendas de esta vía van desde las grandes marcas internacionales hasta las pequeñas boutiques típicas de Italia. La Piazza Grande es la principal plaza de la ciudad y representa el corazón de su centro histórico. Sin dudas es la plaza más importante ya que alberga los principales edificios históricos de la urbe como el Palacio Comunal, la impresionante Catedral de Módena y el elegante campanario girlandina, así como otras construcciones de bella factura. Todo el conjunto fue incluido en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1997. El Palacio Comunal es otro de los imprescindibles de la ciudad. Su fachada, con el largo pórtico y la torre del reloj central, es una de las estampas más reconocibles de la urbe. Merece la pena saber que es posible visitar las salas históricas del palacio. En ellas encontramos el famoso cubo secuestrado que los modeneses se llevaron como botín de guerra de la batalla que les enfrentó a los boloñeses en 1325. Eran tiempos de huelfos y yibelinos, cuando unos apoyaban al sacro imperio romano germánico y los otros al pontificado. Destacan la sala del fuoco, ornamentada con pinturas del siglo XVI, la sala del vecchio consiclio y su espectacular techo y la sala de los araci, decorada con pinturas sobre lienzos. En el ático del propio palacio encontramos otro lugar que ver en Módena. Una acetaya es el lugar donde se elabora el famoso aceto balsámico de Módena en su forma tradicional. Una visita guiada nos aportará mucha información de cómo se elabora este producto local. Para disponer de la denominación de origen protegida, el aceto debe envejecer un mínimo de 12 años en barrica, un tiempo en que el mosto especiado va pasando de barrica en barrica en lo que es conocido como una batería, que siempre debe situarse bajo la techumbre. Junto al palacio, en una esquina de la plaza, una pequeña estatua blanca mira a los transeúntes desde arriba. La llaman la Bonísima, uno de los símbolos más populares de la ciudad. Su presencia evoca cariño y soledad en la comuna modense, a pesar de que no se sabe con certeza quién fue la mujer que inspiró a esta figura. La visita a la ciudad de Módena tiene su punto álgido en su imponente catedral, considerada como una de las más importantes construcciones de estilo románico de toda Italia. La catedral se empezó a construir a finales del siglo XI sobre el sepulcro de Geminiano de Módena, obispo de la ciudad allá por el siglo IV. El sepulcro de este santo, que también es patrón de la ciudad, puede admirarse en la cripta del templo. En la fachada occidental hay que fijarse en los relieves existentes que son obra del maestro Willigelmo de Módena y están considerados entre las mejores esculturas románicas del país. En la portada principal destaca la existencia de un pórtico sostenido por sendas columnas sobre leones. Este tipo de portalada se repite en la cara norte y especialmente en la sur, donde encontramos dos portaladas de este tipo siendo la porta regia la más impresionante. Su interior, de tres naves, destaca por su bellísimo púlpito, la existencia de la cripta y el presbiterio, que queda en una situación elevada en relación al resto de la iglesia. La Torre Girlandina es el campanario de la catedral de Módena. Es uno de los más bellos de Italia. Se alzó casi un siglo más tarde que la catedral manteniendo el estilo románico del Duomo, aunque el remate icónico no se introduce en el gótico. Según parece, el nombre de Girlandina le fue dada a la torre por parte de los judíos exiliados de Sevilla. Al parecer la torre les recordaba a la Giralda sevillana. Es posible subir a la torre, donde desde lo más alto obtendrás las mejores vistas panorámicas de la ciudad. A pocos pasos encontramos uno de los templos más curiosos de Módena, la Sinagoga. Fue construida en el año 1873 por la comunidad israelítica de la ciudad en estilo lombardo, cuando el duque Francisco I decidió reservar el área circundante a la piazza Giuseppe Macini para los judíos de la ciudad, que hasta 1859 tuvo puertas que los aislaban del resto de la urbe. Llama la atención por su tamaño, siendo una de las sinagogas más grandes de Italia. Por el largo de San Giorgio se llega hasta la iglesia homónima, de la que se sabe que tiene su origen en 1189 aunque el templo actual es de 1647. La fachada está decorada con nueve estatuas de mármol que representan la caridad y la fe, los santos Gregorio y Giorgio, el rey David y San José, la Virgen y el Niño. Su interior tiene tres capillas y un precioso altar mayor de mármol por licromado de 1666, obra de Loraggi. Modena tiene varias plazas arondamentadas y decorativas con mucho encanto y carácter. La Piazza Roma es una de ellas. En esta plaza es donde se ubica el poderoso Palacio Ducal. La plaza está rodeada por una serie de edificios antiguos equipados con pasarelas arqueadas. Una plétora de tiendas y un par de cafés se alinean en estos arcos. Y esta plaza es un lugar maravilloso para evadirse contemplando su piscina de agua y una serie de hermosas fuentes situadas en su centro. El mencionado Palacio Ducal es un imponente edificio que anteriormente fue la sede de la Corte de los Este, familia lombarda que lució el Ducado de Módena entre 1288 y 1860. Tuvo su origen en 1634 y para ese entonces se ubicaba fuera del centro histórico de la urbe. Se trata de una obra arquitectónica de estilo barroco que fue declarada Monumento Histórico Nacional, además de ser la base de la Academia Militar de la ciudad. Por tal motivo no se puede visitar su interior, aunque se puede disfrutar de recorridos guiados con previa reserva. A la izquierda del palacio se encuentra un nuevo templo que ver en Módena, la Iglesia de San Doménico, datada del año 1731. Este templo se construyó sobre una iglesia anterior del siglo XV. Posee forma elíptica así como una alta cúpula. En su interior destaca sobre todo su ábside, rico en estatuas y pinturas. Ubicado en la vía del teatro se encuentra el Teatro de Módena, el cual está dedicado a un mito de la lírica, Luciano Pavarotti. El tenor nació en la ciudad y tras su fallecimiento en el año 2007, el teatro pasó a llevar su nombre. El interior, como muchos otros teatros italianos, es una belleza con su sala principal en forma de herradura, sus palcos ostentosos y elaboradas decoraciones. Un lugar perfecto para asistir a uno de los muchos actos que se celebran en él. Uno de los museos más curiosos de Módena es el Museo de Cromos. Giuseppe Panini fundó en 1961 la empresa Panini junto con sus tres hermanos. Coleccionó millares de pequeñas estampas en color para el museo de la empresa. Obras de toda Europa producidas desde el siglo XIX hasta los años 60 del siglo pasado. Una colección que donó el ayuntamiento de la ciudad y que ahora se expone gratuitamente en este museo. Al norte, el Parque Giardino Ducal Estense se remonta al año 1598, cuando el duque Cesare tenía un gran espacio baldío vallado al norte del castillo. La transformación del jardín se llevó a cabo en los años siguientes siguiendo una tipología común en el jardín renacentista. En 1634 también se completaron las obras de construcción del edificio Vigarini, un edificio bellamente realizado que conserva las características clásicas de la arquitectura del siglo XVII. De camino al norte, una iglesia más, en este caso el Templo de San Giuseppe. Este templo monumental fue dirigido en memoria de las víctimas modernesas de la Primera Guerra Mundial. En ella se pueden ver más de 7.000 de sus nombres esculpidos en los pilares y paredes de la cripta. Más al norte se llega al interesante Museo Casa Enzo Ferrari. Este museo está dedicado a la vida y obra del fundador de la famosa empresa automovilística. El museo está situado en un edificio futurista con forma de capó amarillo, una referencia al logotipo de la empresa y a los coches diseñados por Ferrari. En el interior del museo te espera una exposición conmemorativa por la inauguración de las instalaciones y una muestra que rinde homenaje al espíritu innovador del cabalino rampante. Al sur, a las afueras de Módena, llegamos hasta la Casa Museo de Luciano Pavarotti. Este fue el hogar que se encargó de presenciar los últimos años de vida de este gran artista. Por ende, se trata de una tradicional casa de campo italiana que conserva las herramientas que Pavarotti frecuentaba a usar en su día a día. Podrás ver premios, distinciones y algunos de sus trajes más icónicos, además de una colección de fotos exhibida con varios artistas de renombre de diferentes disciplinas. Y acabamos la visita a Módena viajando hasta la cercana localidad de Maranelo. Si te quedan ganas de ver más Ferraris, en Maranelo se ubica el Museo Ferrari, el primer museo que abrió la marca en el año 1990. En este museo se muestra sobre todo la evolución de la compañía a través de una amplia colección de vehículos tanto antiguos como modernos que han competido en la Fórmula 1, en la que Ferrari ha conseguido importantes éxitos. Aquí se ubica la fábrica de la prestigiosa marca, la cual se puede visitar y realizar un exclusivo recorrido panorámico, y el circuito de Maranelo, en el que incluso se puede recorrer con tu propio vehículo. Y hasta aquí llega nuestra visita por todos los puntos y lugares de interés de la coqueta y artística ciudad de Módena, el secreto mejor guardado de Italia.